Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté morgando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté morgando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré Y el corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá Y el corral de piedra nos hará el color De seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté morgando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté morgando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando vea que pases yo te llamaré Y el corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el color De seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Gracias!